Cybersouls, siempre quise ver una película de Resident Evil más apegada al origen de los videojuegos. Sin embargo, ahora que salió Welcome to Raccoon City, ah, pienso que no estaban tan mal las películas de Mila Hobović. ¿Cómo están Cybersouls gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes, yo soy Nes, en una nueva review de cine basada en una historia de un videojuego, Resident Evil, Welcome to Raccoon City o Bienvenidos a Raccoon City. La historia comienza con una de nuestras heroínas favoritas, la señorita Clay Redfield, interpretada nada más y nada menos que por Calle Escodelario, la cual llega de la nada a visitar a su hermano en Raccoon City, la ciudad donde vivían de niños, para explicarle que la farmacéutica Umbrella sigue experimentando con humanos en ese pueblo y por ende hay que detenerlos. Por una extraña razón que para mí no tiene mucha explicación aparente, decide encerrar el pueblo y destruirlo antes del amanecer. Es ahí donde conoceremos a los demás personajes de la trama como Wesker, Jill y un novato bastante enclenque llamado Leon Kennedy. Sí, ese es Leon Kennedy, no este. Todos ellos tratarán de descubrir en una sola noche qué está pasando y encontrar una manera de sobrevivir al apocalipsis. Una noche donde parece que todo el pueblo se ha transformado en zombies de un día para otro, cosa que nadie en la comisaría se había dado cuenta. Incluso Chris, que bueno, no solamente es policía, sino que vive en medio del pueblo y no había notado que todos sus vecinos tenían algo extrañamente raro. La verdad es que esta película no tiene coherencia en la trama y a pesar de que sí hay una explicación dentro de la misma de por qué pasan ciertas cosas, hay tantos huecos argumentales que hacen que esta película tenga pues realmente una trama nula, no una trama muy vacía, huecos que sólo pueden ser entendidos al 100% por personas que jugamos los videojuegos. Y la verdad es que no estoy diciendo que te tienes que echar los videojuegos para entenderle, no tiene mayor complejidad ver lo que está sucediendo. Sin embargo, el director yo creo que pensó que metiendo referencias o mucho fanservice iba a compensar la falta de una buena historia, pero no es así. Y la verdad es que esto es un retroceso súper cañón a la saga de lo que ya teníamos. Se veían incluso con más presupuesto las películas que hacía Mila Hobovich y su esposo y aunque una era medio buena y la otra era muy mala, pues caray, la franquicia había sobrevivido por más de 10 años con 6 películas. Calle Escodelario es la única actriz que parece que se toma su papel dramático muy en serio a diferencia de los demás personajes y es lo más rescatable que vas a ver en toda la película. Ya la vimos en Maze Runner alguna vez también y en una película que se llama Infierno en la Tormenta. Échenle un ojo, es de unos cocodrilos asesinos. Sí, yo sé que se oye como broma, pero realmente la película da miedo y está bastante bien producida. Regresando a Welcome to Raccoon City, puedo decirles que la ambientación, unos filtros ahí muy sepia, luego muy matrixosos, chistes bastante bobos y casi todo el elenco parece que más bien hicieron un fan made en vez de una película de Hollywood. Mientras que algunas referencias pues están calcadas al pie del cañón tal como eran en el videojuego, otras cosas como las personalidades de los personajes principales y la trama que según estaría apegada al videojuego fueron cambiadas radicalmente. Bueno, imagínense que al pobre actor que eligieron para hacer la de Leon Kennedy, le están lloviendo el hate y las críticas ahí en sus redes sociales y tuvo que cerrarlas justamente por esto, ¿no? ¿Qué culpa tiene él de que lo hayan escogido? A lo mejor ni siquiera jugó los videojuegos y bueno, pues le tocó la mala racha de que pues no se parece absolutamente al personaje caucásico, de ojo verde, alto, güero, que obviamente nosotros conocemos en el videojuego original. Y sí, definitivamente solo a los grandes fanáticos les puede interesar más esta película porque bueno, si tú conoces el videojuego uno y dos, pues ya sabes dónde están ubicados los personajes, el por qué están ahí, hay muchas referencias calcadas al videojuego como la estación del policía, la vestimenta que traen y algunos momentos claves que vivimos al jugar el remake. Pero ni siquiera los perros zombies ni todo el fanservice que le metieron a esta película puede salvarnos de las actuaciones mediocres, el CGI que por momentos es bueno y en otros parece sacado de un Play 3. Pero sin duda la gota que derrama el vaso es la trama sosa e inconsistente y el poco respeto que le tienen al material original al cambiarle la personalidad y el origen a algunos de los personajes. Además pienso que eso de meter dos videojuegos en una sola película era una tarea bastante compleja que hubiera funcionado mucho mejor en un live action en Netflix ya que la están regando a cada rato con los live actions. Pues bueno, uno más, no sé, de seis o ocho capítulos creo que hubiera quedado muchísimo mejor que una película. A mí se me hace bien raro que Capcom y la distribuidora de las películas o quien compró la franquicia no se dé cuenta que tiene un producto millonario y que le hubieran echado mucho más ganitas para hacer algo más épico, más parecido y apegado a la trama realmente original. Y por supuesto, sobre todo, respetar el origen de los personajes y todo este rollo, ¿no? Caray, les ha ido muy bien con los últimos dos juegos de Resident Evil, el 7 y el 8. Han tenido tramas que realmente son perturbadoras, son interesantes y que de alguna manera enganchan al jugador. Y vaya, todo esto pudo haberse transmitido en una película, pero no sé, tienen todo el dinero del mundo, tienen todos los aguacates y aún así no hacen algo decente. Resident Evil, Welcome to Raccoon City, bienvenidos a Raccoon City, es una película que desafortunadamente nunca despega, con poco contexto y una trama que se basa más bien en las escenas de acción del videojuego, pura nostalgia también, ¿no? Creo yo que se merece apenas y un 55. Y eso porque estoy hablando como una persona que jugó los videojuegos, que le gustan los videojuegos y que se acordó de varias escenas por ello. Así que bueno, pues si eres fan de la franquicia de Resident Evil, definitivamente tienes que verla como una rareza más de toda esta franquicia. Pero ya como una película de zombies, creo que fracasa rotundamente. Desafortunadamente seguimos con esos problemas de los años noventas de querer adaptar un videojuego a película. Ojalá no le suceda lo mismo a Uncharted, que viene con varios actores interesantes como Tom Holland, Mark Wahlberg. Yo creo que este sí va a estar un poquito más apegado a la trama original. ¿Por qué? Porque bueno, pues el videojuego se parece mucho a una película. Sin embargo, Resident Evil, Tom Rider y muchas otras que han tratado de adaptar, desafortunadamente les ha ido bastante mal. Me quedé con la sensación muy parecida a cuando vi la película de Silent Hill, que tiene muchas referencias, que hay escenas que están calcadas del videojuego, pero que en esencia, tal cual, los personajes, la trama, no se parecía en absolutamente nada. O tal vez solo había esbozos de ello. Y por eso se quedan como películas mediocres. En fin, les dejo la campaña completa, por cierto, de Resident Evil ahí arriba, por si quieren verla. La jugué aquí en YouTube, así es que bueno, pues eso sí podría ser un poco más excitante que ver esta película. No se olviden por favor de entrar en mis... No se olviden por favor de entrar en todas mis redes sociales, se las dejo aquí abajo y por supuesto allá en la descripción para que ustedes puedan pues ver otro contenido diferente. Les recuerdo que en Facebook estoy jugando videojuegos, estoy jugando Visage, un juego de terror que sí da miedo y no como los jumpscares que tenemos en Resident Evil Raccoon City que la verdad ni dan miedo. Los espero ahí en mi Facebook también y por supuesto no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y si quieres aportar algo y ayudarme a seguir con este proyecto que es el Cyber Show, puedes unirte, hay un botoncito abajo el cual pues me permite ganar una pequeña cantidad para que pueda seguir haciendo este contenido o también contáctame en alguna de mis redes sociales si deseas donar algo para el proyecto. Muchísimas gracias por ver este vídeo, cuídense mucho, que La Unipresencia esté con ustedes, nos vemos en el próximo Review.